Carlos caminando siempre sobre el mismo sendero Sin originalidad Siempre hace lo mismo primero Directos legendarios Su pan siempre en el corazón Pero detrás de la fama Una historia de desilusión Amante de las series románticas y el padre Val Carlos encuentra en la música su verdadera pasión Atracionas y arrobustrabas Un gusto singular Pero el mundo no entiende su forma de amar Grandos querido amigo No olvides tus raíces La cuña te acompañará Todos tus días felices Agradece el apoyo de tus amigos de verdad No olvides que sin ellos no llegarías a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!